Pep Guardiola renovó su contrato con el Manchester City. Según el club inglés, el laureado entrenador español renovó su contrato por dos años hasta 2027. Este anuncio pone fin a las especulaciones en torno al técnico catalán de 53 años, llegado al banquillo de los Citizens en 2016 y cuyo precedente contrato vencía al término de la presente temporada. El antiguo centrocampista organizador del FC Barcelona, convertido en uno de los entrenadores más influyentes del siglo XXI, había eludido en las últimas semanas comentar su futuro profesional. El Manchester City representa tanto para mí, expresó Guardiola en un comunicado del club. Con Guardiola al mando, el City conquistó 15 títulos destacados, entre ellos seis de las siete últimas ediciones de la Premier League. El club del noroeste de Inglaterra también conquistó su primera Champions League en 2023, dos años después de haber perdido la final con el Chelsea. El antiguo entrenador del Barça y del Bayern Múnich también levantó dos copas inglesas, cuatro copas de la Liga Inglesa, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. El presidente del club, Caldon Al Mubarak, se mostró encantado de poder seguir contando en el futuro con Guardiola, del que destacó su hambre de mejora y de éxito.